A este corte se le llama chuletón de cerdo y correspondería a una chuleta más gruesa, por así decirlo. Viene completamente pegado, es decir, son las costillitas las que están recortadas, tiene todavía un poquito de carne, pero por ejemplo esta tiene esta pelona o está limpio perfectamente el hueso. El chuletón de cerdo, bueno, corresponde, tiene un grosor aproximadamente de una pulgada, pulgada y media más o menos, es decir, como unos 2.53 centímetros hasta 4 centímetros de ancho y lo que ustedes van a verificar es la calidad de la carne siempre, es decir, que no tenga olores fuertes, tiene que olor a cerdo evidentemente, pero recuerden que esta es una carne que está considerada como una carne magra, es decir, todo este corte de aquí es un corte que no tiene grasa o tiene muy poca grasa entreverada y el resto, la grasa o el tocino la tiene justo en esta parte de aquí. Esta es una zona que tiene gran cantidad de grasa, si ustedes la quieren retirar, retírenla. Yo aconsejo dejarla para después terminar con un dorado final en un sartén caliente, pero en este caso, bueno, lo que hay que identificar para efectos de calidad es que no tengan manchas de sangre muy profundas, es decir, que los huesos estén completos y que no estén rotos, que por rotos me refiero a que no estén troceados o que no vengan con algún material que pueda parecer extraño. El color debe ser rosa parejo, es decir, tiene ciertas notas como rojas un poco más intensas, color rubí, pero esto es normal justamente por la musculatura del cerdo. En el caso de los tejidos conectivos o de lo que se le conoce como nervios, deben de ser de un color claro, es decir, no deben de tener manchas oscuras ni coágulos de sangre profundos. Si es así, de preferencia hay que retirarlo o limpiarlo muy bien con un cuchillo y después secarlo con papel absorbente. No tiene que presentar ninguna notas verdosas o tonos amarillentos. Esto es simplemente oxidación de la carne que venía pegada a otra pieza aquí encima, que no pasa nada. Esto no se asusten porque finalmente aquí vemos que la carne está en perfecto estado. Vean el color rosa perfecto que tiene aquí y que este es el correcto, que sería esto correspondería al lomo de cerdo si lo dejáramos completo y esto correspondería a una buena parte del tocino. Esto es una manera adecuada de ir reconociendo la carne y bueno, esta es la mejor recomendación, es incluso marinarla o solamente con un poco de sal, pimienta o alguna especie de su preferencia y ponerla al sartén a dorar en térmico. Como les digo, esta carne es ideal para poder cocinar directamente a la parrilla, a la plancha, pero pueden marinar, como en el caso del pastor, que ya les compartí la receta. Pero en este caso lo que quiero comprobarles es que la carne de cerdo, al ser una carne, como les decía, en la Comunidad Europea, que está considerado como carne blanca, pues también se puede comer a término. La carne calidad, es decir, la carne como esta, que presenta un buen entreverado, una buena cantidad de grasa, que se puede aprovechar además, un buen corte, es decir, el corte es parejo, que tiene una buena medida, tiene una pulgada y media más o menos de grosor, la vamos a aprovechar para cocinarla, como si fuera el sartén en este caso, a la plancha, y la vamos a cortar después en trozos o en cortes delgados o cortes huesos, dependiendo del gusto, pero como si fuera un corte de res, es decir, un corte en térmico. Lo primero que tenemos que hacer es marcar ligeramente nuestro tocino, nuestra grasa. Esto es importante para que pueda, en la misma cocción, ir liberando un poco de su propia grasa, de tal manera que podamos poner menos grasa en el sartén y aprovechar que esto se dore, cruja un poquito, se va a ir soltando grasa y después lo vamos a dorar hasta el final para que tenga dos texturas, esta que va a estar cocinada a la perfección en término y esta parte que va a estar crujientita, que va a estar muchísimo más apetitosa. Es un corte ideal, porque si ustedes se fijan, si lo tratamos bien, incluso lo podríamos amarrar un poquito con algún hilo para poder mantener la firmeza del corte, mantener, digamoslo así, la forma, una forma atractiva que a la hora de cortar sea mucho más sencillo y además más atractivo. Después de hacer esto, ahora voy a amarrar, pero vamos a colocar sal. Esto es importante porque mucha gente habla o dice o cree que se tiene que sazonar por el momento, esto es una recomendación de los grandes parrilleros del mundo, que la sal se coloca justo antes de cocinar, unos momentos antes de cocinar. Muchos hablan de una buena cantidad de sal en el exterior como para poder, que después se le sacude antes de cocinar, para que se absorba la sal suficiente, no se va a volver a poner nada más. Entonces, pimienta, alguna especie, hierba, la verdad es que yo recomiendo que sea así y si ustedes quieren agregarle, tal vez un poco de pimienta negra o pimienta negra o pimienta, una mezcla de pimientas, una mezcla de asesoradores, pues esto es ideal, con un poquito de mantequilla, tal vez, a la sartén, que es lo primero que vamos a hacer. Con un hilo cáñamo, un hilo de algodón, de estos gruesos resistentes, tratar de que no sean de poliéster o de algún material más plástico, porque se tienden a quemar y evidentemente vamos a echar a perder. Vamos a envolver o a dar un amarre solamente para efectos de mantener la forma de la pieza. Es decir, no queremos otra cosa más que se tense un poco, quede un poquito más gordito en el centro y evita que se desjugue antes de tiempo. Si ustedes lo dejan así, no hay problema. Digo, evidentemente, ustedes lo que pueden hacer es aprovechar la forma, pero hay que cuidar muy, 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 muy bien el tiempo de cocción. Esto es importante porque si no le damos este, al menos que esté fijo de esta manera, un poquito redondito, que se apriete un poco para efectos de que a la hora de meterlo a cocción intensa, no se abra o se expanda en el sartén o en la parrilla, sino quede con esta forma y podamos aprovechar para dar un corte. Tenemos ya la carne que reposó un poco con la sal y ya está perfectamente amarrada. Aquí lo que voy a hacer es sacudir el exceso de estos granos que tiene la carne, para que no se quemen a la hora de entrar en contacto con la sartén. Es decir, esto es importante para que no se generen como unos puntos quemados. Esto ya absorbió la sal que necesita y, bueno, se puede siempre ajustar al final con un toque de sal de mar o sal de grano ya cuando esté cocinado y en el plato. Pero de preferencia sacudan estos grumos que ven a ustedes aquí para evitar que se quemen en la sartén. Después de reposar la sartén, por alrededor de unos 5 minutitos, esto no necesita tanto como la carne de rezo, como los cortes gruesos, mucho más gruesos. Vamos a retirar el hilo que nos sirvió, como se pueden dar cuenta, para mantener la forma del corte y esto es importante porque vean qué brilloso está, justo porque lo fui bañando o arropando con la mantequilla misma de cocción. Y ven, no se pierde. Esto nos permite poder tener como mayor firmeza y lo que vamos a ver es cómo quedó nuestro corte. Tiene que estar a, acuérdense, 65 grados centígrados por el interior. Esto que significa que la carne se va a ver, ya la manché un poquito, pero vean esta parte. Jugo total. Aquí la carne está en perfecta cocción y está en término. Este término podría decirse que es bien cocido o tres cuartos, dependiendo de dónde estén, pero bueno, todavía tiene muchísimo jugo ahí adentro, no está seco y esta parte del tocino es muy rica. También se le quieren, se la pueden retirar al final si es que no quieren comerla, pero bueno, les recomiendo mucho comer pedazos de ambas partes. Aquí lo que tenemos que hacer es desprender el hueso o para verificar justamente la cocción. Ten cuidado para que no retiremos demasiada carne. Les recomiendo empezar por aquí, por la parte externa e ir seguiendo, de tal manera que desprendan adecuadamente el corte. Esto en muchos lugares lo reservan y te lo ponen a un lado para que verifiques en efecto si es que justamente se cocinó completo o no. Pero vean nada más, esto es un corte justamente rosado, tal como lo queríamos. Y bueno, lo que vamos a hacer es ir desprendiendo como lonchas gruesas para efectos de servir al final. Bueno, como pueden ver, este corte finalmente ya está listo. Yo lo que les recomendé es que no tiraran la mantequilla negra. Vean nada más, esto parece un caramelo. Esto es importante porque esto puede servir para bañar un poquito de los mismos jugos de la carne y al final estamos permaneciendo con el sabor. Este tiene un sabor bien intenso, esta mantequilla negra tiene un sabor bien intenso como a nueces. Entonces, evidentemente tiene sabor a cerdo. Entre mejor mantequilla utilicen, pues muchísimo más gustoso va a ser. Así es que que aproveche con una ensaladita y listo.